Música Nueva ruta de ecoturismo en Brasil permite la observación de ballenas en Santa Catarina. Ortorexia, el silencioso trastorno alimentario de hoy, señalan especialistas argentinas. Música Descubren canales y chinampas en un barrio viejo de la Ciudad de México. Música En la capital mexicana crean jardín para conservación de plantas medicinales en Xochimilco. Música Y les invitamos a permanecer atentos porque en nuestra sección de entrevista les tenemos preparado un tema que esperamos sea de su total interés. ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos nuevamente en Horizonte Iberoamericano. El espacio informativo producido por el ISPIS. Bienvenidos. Acompáñennos en los siguientes 30 minutos en los que les presentaremos mucha información sobre tecnología, salud, medio ambiente, educación y cultura en Iberoamérica. ¡Comenzamos! El ecoturismo se difunde cada vez más porque el contacto con la naturaleza contribuye a concientizar la importancia del medio ambiente. Un ejemplo de esto es lo que encuentran los turistas en Santa Catarina, Brasil. Música Cada año, entre julio y noviembre, la costa de Santa Catarina recibe a unos visitantes muy peculiares. Son las ballenas que deleitan a los turistas con su baleta especial. Es en ese estado brasileño donde se reproducen y amamantan a sus crías antes de dirigirse a la Antártida donde se alimentan. Para fomentar el turismo en la región, se desarrolló la nueva ruta de ecoturismo de invierno llamada Ruta de la Ballena y que incluye a tres municipios, Laguna, Invituba y Garopava, todo muy cerca de Flearanópolis. El itinerario que corre a través de senderos de la zona de protección del hábitat de la ballena es el resultado de un proyecto de desarrollo llevado a cabo por el CEBRAE Santa Catarina y cumple con los destinos de ecoturismo que tiene como principios la sostenibilidad y responsabilidad ambiental. Con paisajes llenos de playas, lagunas, dunas de arena, galas y bahías que se encuentran entre los más espectaculares en el mundo, la ruta también ofrece muchas atracciones para los amantes de la aventura y los deportes extremos, así como un patrimonio histórico y cultural impresionante. Este nuevo producto turístico ayudará a reducir la estacionalidad de la región en el periodo fuera de temporada, impulsar el turismo en el periodo de julio a noviembre, lo que tendrá un impacto positivo en la sostenibilidad económica de los municipios, dijo Isabel Barnasque, coordinadora responsable de Turismo Sostenible del Ministerio de Turismo, acerca de la importancia de la nueva ruta. Todos los rubros vinculados al itinerario, como hoteles, hostales, operadores de turismo, la comunidad, los biólogos y las entidades medioambientales, recibirán una tarjeta de identificación y la formación CEBRAE en la gestión, la innovación, las finanzas y el espíritu empresarial. De acuerdo al Ministerio de Turismo, respecto a la demanda turística internacional, el 12.8% de los visitantes extranjeros viajan al país motivados por la naturaleza, el ecoturismo y la aventura. En total, alrededor de 100 a 120 animales visitan la costa de Santa Catarina cada año. Los animales adultos van acompañados de sus cachorros para amamantar aquí, dice el director del proyecto Baleia Franca, Karina Grosch. Situado en la playa de Itapirubá, el proyecto Francia se dedica a la investigación científica, la vigilancia y protección de las ballenas en el sur de Brasil. La ciudad de Laguna se destaca por el grupo de edificios en su centro histórico, así como la famosa actividad de pesca interactiva con marsopas. Una comunidad de 50 marsopas ayuda a los pescadores para atraer la lista a las proximidades del barco y facilitar la pesca. La belleza natural de esta franja costera también llama la atención, sobre todo en las playas de Cardoso, Cigana, Camacho y El Faro, donde se encuentra El Faro de Santa Marta. Rodeada por la belleza natural, la ciudad de Itapirubá, conocida como la capital de la ballena, tiene nueve hermosas playas como Praia Dorrosa, considerada una de las 30 bahías más bellas del mundo. Los visitantes pueden admirar la belleza del lugar en una de las muchas rutas de senderismo o montar a caballo. Las playas también son ideales para el surf y el windsurf. En la ciudad también se concentra el Museo de la Ballena y el mejor avistamiento local. La naturaleza es el mayor atractivo de Garopava, que aún conserva la tranquilidad y la religiosidad de los antiguos pueblos de pescadores en medio de las hermosas playas naturales. Las más conocidas son Garopava, Silveira, Ferruguem, Gamboa, Sirú y Defensor. Surf, buceo, navegación y vuelo sin motor son algunas de las actividades que se pueden practicar, además de la fácil observación de ballenas. Con la riqueza principal de la ciudad en sus aguas, la pesca es la fuente principal de ingresos municipales, aunado a rubros como el turístico, agrícola, comercial e industrial. Cualquier hábito, por más saludable que parezca, llevado al extremo puede convertirse en un trastorno, como la ortorexia. Los invito a ver la siguiente información al respecto. El interés por alimentarse correctamente puede comenzar con tener una dieta saludable, pero este interés llevado al extremo puede derivar en ortorexia, el trastorno alimentario de hoy. Es la trampa de la vida sana. Son en su mayoría adolescentes, pero también adultos, que detrás de una elección por el mundo orgánico, el vegetarianismo y el veganismo, esconden un desorden más profundo. Es un trastorno poco conocido. Comienza como un inocente intento por mejorar la calidad de la alimentación, pero con el tiempo aparecen las obsesiones sobre qué se debe comer y qué está totalmente prohibido. Explica la doctora argentina Juana Paulicis, psiquiatra y autora del libro Los nuevos trastornos alimentarios. No existen cifras exactas sobre estos desórdenes, pero se sabe que la prevalencia estimada de anorexia nerviosa, el trastorno más conocido en mujeres, jóvenes y adolescentes, de países desarrollados es de 0.5 al 1%. El principal rasgo de las personas con ortorexia es la rigidez. Primero descartan la grasa animal, las harinas blancas, los hidratos de carbono, los aditivos y los conservantes, y la lista no para de crecer. Ortorexia deriva del griego ortos, lo correcto, y orexi, apetito, por lo que quiere decir literalmente, hambre por la comida correcta. Las personas que atraviesan una anorexia o bulimia tienen fijación con la cantidad, mientras que los ortorexicos tienen fijación con la calidad de la comida. Los más afectados son los adolescentes, impulsados por el ideal de belleza y de felicidad instalado en la sociedad. Ellos no necesariamente tienen un bajo peso, porque la obsesión no pasa por la imagen, sino por comer bien. Para la licenciada Olga Ricciardi, egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y directora del Centro Especializado en Desórdenes Alimentarios SEDA, la ortorexia es la presentación más moderna de la anorexia, que aparece como la fisonomía de un cuidado extremo por los alimentos que se consumen. Poco a poco se va acotando el modo de comer de manera absolutamente restrictiva, acompañado de rituales. Es una modalidad que se viene presentando desde 2008 porque existe un fuerte estímulo publicitario. En los últimos 10 años creció enormemente la tendencia hacia la comida gourmet. En la posmodernidad hay un empuje cultural y publicitario en relación con la comida que se consume. El 90% de la incidencia es femenino, dice Ricciardi. Cuando las reglas se establecen, los alimentos permitidos comienzan a coartar la vida de quien las aplica. Aflora este desorden alimentario. La elección de la comida y la variedad se convierten en algo tan reglado que, paradójicamente, puede llevar a problemas de salud, agrega Paulicis. Para Ricciardi, el principal riesgo es que no hay conciencia de la enfermedad y son personas que no están dispuestas a curarse de nada porque no hay nada que curar, y mucho menos hacer un tratamiento, agrega. El tema es que los padres también están atrapados en la cultura de lo sano y entonces ven como una virtud de sus hijas que se enfoquen en comer saludable. Esto genera un contexto que facilita la ortorexia y que retrasa muchísimo el diagnóstico. Si bien las mujeres son las que tienen más inclinación hacia los trastornos alimentarios, los hombres no están exentos. Los especialistas señalan que lo importante es no catalogar los alimentos como saludables o no saludables. El énfasis tiene que estar puesto en moderar las cantidades y aprender a comer de todo, pero también en el contexto en que nos alimentamos. Un signo de alarma es cuando los adolescentes comienzan a evitar salidas y encuentros con amigos o familia porque prefieren comer distinto del resto. Yo como de todo pero sano. Esto me cae mal. Me hace doler la panza o me da granitos. Son todas clásicas excusas que encuentran para evitar ingerir determinados alimentos. Porque son chicas muy inteligentes, hábiles en su discurso y hambrientas de información. En esto, las redes sociales son la peor compañía porque permiten que la información llegue en todo momento. Coinciden los expertos. Uno de los factores que predisponen a tener un trastorno alimentario es tener padres que siguen dietas muy rigurosas. Desde las instituciones señalan que reciben a muchas chicas que están haciendo la misma dieta que la madre o que van al gimnasio juntas. Los padres también están inmersos en esto, porque la generación de los que hoy tienen entre 40 y 50, que tienen hijos de 10 y 15, están enganchados en esto de la comida sana y orgánica, por lo que terminan sin querer metiendo a sus hijos en esta moda, que puede llevar a pacientes vulnerables a este tipo de trastornos, agrega Paulicis. ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos en su sección Resonancia, el eco de la música en Iberoamérica. Hoy nos visita una agrupación que ya ha demostrado su amplia versatilidad en este espacio, la Rondaya Orquestal del Colegio México, con más de 30 años de experiencia dentro y fuera de nuestro país. Y para conocer más sobre ella, nos acompaña el director Eduardo Guerrero Cardoso. Los dejo con el maestro. Bueno, pues cuando surgió la idea de hacer este grupo, que aunque es de carácter escolar y salió de todo el medio de las rondallas estudiantinas, lo que quisimos es hacer algo diferente, desde el repertorio hasta el vestuario. Bueno, generalmente decidimos qué música interpretar en los eventos, viendo el estado de ánimo de la gente. Pues el único obstáculo que se nos presenta a veces para decidir los temas musicales es ponernos de acuerdo entre nosotros mismos. Como la mayoría de los temas que interpretamos son covers, no falta que a alguno de nosotros, de los integrantes, no le guste el tema, y entonces buscamos otra opción para que todos estén contentos. Como son diferentes locaciones en las que nos presentamos, no es un grupo que a lo mejor está enunciado y esperado, no saben realmente cuando nos ven ni siquiera qué tipo de música vamos a interpretar, así que yo creo que no hay una expectativa de decir, vamos a pedirle tal o cual tema musical. A menos que en algunas de las ocasiones, ya sea por segunda o tercera vez que nos presentamos en algún lugar, que sí, algunas veces nos ha sugerido. Creo que uno de los que se ha hecho el favorito de la gente que nos escucha, porque yo creo que trae buenos recuerdos, es precisamente este. Los propósitos que tenemos para este año, por lo pronto, es terminar una grabación que tenemos pendiente de un CD, asistir a todas las invitaciones que recibamos, y posteriormente tenemos programas de otras salidas que todavía no están bien calendarizadas, pero esperemos que pronto lo sepamos. Gracias por tomarnos en cuenta y ojalá tengamos la oportunidad de estar nuevamente aquí en este programa. Muchas gracias. Y ahora es momento de pasar a la música. Los dejamos con la rondalla orquestal y este variado popurrí. Y ahora es momento de pasar a la música. Y ahora es momento de pasar a la música. Y ahora es momento de pasar a la música. Y ahora es momento de pasar a la música. Y ahora es momento de pasar a la música. Y ahora es momento de pasar a la música. Y ahora es momento de pasar a la música. Y ahora es momento de pasar a la música. Y ahora es momento de pasar a la música. Y ahora es momento de pasar a la música. Y ahora es momento de pasar a la música. Y ahora es momento de pasar a la música. Y ahora es momento de pasar a la música. Y ahora es momento de pasar a la música. Y ahora es momento de pasar a la música. Y ahora es momento de pasar a la música. Y ahora es momento de pasar a la música. Y ahora es momento de pasar a la música. Y ahora es momento de pasar a la música. Y ahora es momento de pasar a la música. Y ahora es momento de pasar a la música. Y ahora es momento de pasar a la música. Y ahora es momento de pasar a la música. Y ahora es momento de pasar a la música. Tenochtitlán. Una ciudad fundada en un lago. Que además había adecuado sus aguas como sistema de cultivo. Gracias a las chinampas. Un tipo de balsas rellenas de tierra y cultivadas. El dinamismo de esta urbe era una muestra de la grandeza del Imperio Mexica. Su culminación estética y estratégica. Hoy, bajo los cimientos de la Ciudad de México, aún yacen vestigios de las chinampas y canales que la poblaron. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, ha comenzado una excavación exhaustiva que prueba lo anterior. En la actual colonia Tránsito de la capital mexicana, arqueólogos han registrado unas 30 chinampas donde se asentaba a Teponasco. Este predio, llamado hoy en día Lorenzo Botturini, albergó durante 30 años a la refresquera cooperativa Pascual. Las chinampas encontradas fueron construidas por los antiguos pobladores de Arteponasco, el gran barrio de Teopan. Era un lugar fangoso rodeado de agua que fue transformado por los habitantes de la Cuenca de México para, del seno que yacía en el fondo del lago, construir estas parcelas donde cultivarían su alimento y asentarían sus viviendas. La longitud de las chinampas es de entre 26 y 36 metros, con una altura de 70 centímetros y de ancho entre 2 y 8 metros. Raúl Barrera Rodríguez, coordinador de este trabajo arqueológico, señala que dichas chinampas debieron estar destinadas al cultivo de autosustento, de maíz, calabaza, chile, chayotes, chilacayotes, plantas de ornato, etc. Debido a que las aguas en esta parte de la Cuenca de México son someras, se extraían residuos vegetales o turba del fondo del lago para preparar el cimiento de la chinampa y sobre ella depositaban otros materiales vegetales de desecho. Las parcelas las acercaban con piedras y se plantaban estacas de aguejote, que también ayudaba a contener dichas piedras y el núcleo de las chinampas. Estas constituyeron un agroecosistema, pero también cumplieron una función de urbanización. En este caso sirvieron para extender la Ciudad de México Tenochtitlán y ganarle terreno al lago, puntualizó el especialista. Hoy en Horizonte Iberoamericano visitamos un museo dedicado a una de las artes gráficas que ha sido parte de la expresión humana desde tiempos remotos. Me refiero al Museo de la Caricatura. Y para contarnos un poco más sobre él, nos encontramos con Juan Terrazas, el director de este museo. Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes, bienvenidos, esta es su casa. ¿Nos puedes contar un poco de cuándo y cómo es que nace el Museo de la Caricatura? El Museo de la Caricatura nace en 1987. A raíz de los sismos del 85, este edificio era albergado como librerías, despachos jurídicos, consultorios y queda habilitado como museo. Queda un poco dañado y se hace una reestructuración y se da a cargo de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas para que albergue como museo. Así es que funciona desde 1987. ¿Y cuál es el objetivo primordial de este museo? El objetivo es resguardar y conservar la obra de caricaturistas que han dibujado y han plasmado la historia de México a través de los tiempos. Por ese hecho, aquí albergamos más de 5 mil obras de distintos autores que han dibujado desde 1826 hasta la fecha. ¿Cuál crees tú que sea el valor artístico y social que brinda la caricatura? Mira, la caricatura es tan importante en los medios periodísticos impresos porque plasma una parte esencial de la historia con un toque, como dices al principio, humorístico. Porque la noticia siempre va acompañada de alguna caricatura y le da más realce y se le cae impregnado más a la gente cuando ve la noticia con un toque de humor. ¿Nos puedes contar un poco más sobre cómo está organizada la museografía aquí? Mira, tenemos diseñada una exposición permanente que la primera parte de la sala consiste en caricaturas del siglo XIX. Desde 1826 tenemos litografías de padres de la caricatura del siglo XIX como Constantino Escalante, Santiago Hernández, muchos otros. Tenemos a José Bolívar Posada. La segunda sala de la muestra es dedicada a caricaturas de principios del siglo XX como revolución y post-revolución. Después pasamos a una sala que se llama Sala Fundadores que es cuando se funda la Sociedad Mexicana de Caricaturas en 1974 que vienen ahora sí que trabajos de cada uno de los fundadores de la sociedad. Después viene una sala que le llamamos la caricatura en los medios que viene cómo se organiza la caricatura en un medio impreso como si entrabas a un periódico pero entrabas a pura caricatura. Es caricatura política o caricatura editorial, tira cómica, retrato, caricatura de deportes, de espectáculos, caricatura de estados. ¿Cómo consideras que ha sido la respuesta del público en cuanto a las visitas en el museo? El público de hecho es quien mantiene vivo este museo porque no somos un museo que dependa ni de Conaculta, ni de la Secretaría de Cultura del DF ni de ninguna entidad paraestatal. Entonces el público es lo que hace que este museo mantenga las puertas abiertas. Somos un museo independiente se puede decir y con la visita de la gente y el donativo que da es lo que nos mantiene unidos y vivos. Y además de las exposiciones, ¿brindan algún servicio extra para los visitantes del museo? También contamos con visitas guiadas donde se hace una labor de enseñanza de recorrido por el museo, contamos con talleres de caricatura y contamos con también pláticas en algunas universidades acerca de la caricatura mexicana. Pudimos observar que tenemos una tiendita de recuerdos, ¿qué podemos encontrar ahí? Ahí es una tiendita de autor, no vendemos nada que no sea hecho por caricaturistas, vendemos tarjetas postales, separadores, libros de caricaturistas, playeritas, recuerditos, pero todo hecho por caricaturistas. ¿Quisieras decirle algo a nuestro público de Horizonte Iberoamericano? Que yo quisiera decirles que visiten el museo que estamos en Don Celes 99 en la Colonia Centro, muy cerquita de la catedral, de hecho estamos a espaldas de la catedral dos cuadras, estamos a pasitos del metro Allende, del metro Zócalo y de verdad el que nos visiten hace que nuestro museo siga vivo y nos mantengamos por mucho tiempo. Muchísimas gracias por habernos recibido. Gracias a ustedes por esta entrevista. Asegurar la conservación, el estudio y la difusión de la tradición herbolaria que tenemos en México requiere de proyectos como el que nos refiere la siguiente nota. El Laboratorio de Fisiología Vegetal de la Universidad Autónoma Metropolitana UAMT, Unidad Xochimilco, creó en la Ciudad de México el proyecto Xochitlal Yocan, un jardín que tiene como objetivo aportar conocimientos aplicables a la protección y propagación de plantas medicinales de esta comunidad. Se trata de un proyecto interdisciplinario e interinstitucional en el Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco, CIVAC. Detalló la actual jefa de Laboratorio de Biología Vegetal de la UAMX Xochimilco, María Osuna Fernández. Entre las plantas que tenemos está el llamado árbol de las manitas, tejocote y durazno, en tanto que entre los arbustivos está el romero, manzanilla, hierbabuena y otras especies, indica Osuna Fernández. La especialista en biología destacó que se trata de un jardín de gran mestizaje, ya que se combinan plantas provenientes de Europa y originarias de México. Explicó que uno de los problemas que tienen las plantas medicinales en México es que 90% son obtenidas directamente del medio silvestre. Entonces no hay mucha información sobre su cultivo, sostuvo. En el jardín se realizan reuniones de voluntariado para apoyar el espacio. Además, la organización Sistemas Integrales de Conservación imparte pláticas informativas en las que especialistas en plantas medicinales hablan de temas como plantas antidiabéticas, calidad de fitofármacos, entre otras. A su vez, la rectoría de esta institución, apoya una iniciativa en la que se planea la elaboración de materiales didácticos del jardín con la intención de dar a conocer este proyecto en las escuelas y con ayuda de servidores sociales, llevar Xochitlalyocan a las aulas para dar a conocer a los niños las plantas medicinales. La idea es abrir este jardín a todo el público a mediados de 2017 y se planea dar talleres, cursos y visitas guiadas que puedan servir de educación y divulgación del conocimiento de plantas medicinales, precisó la especialista. Nuestro siguiente collage lo dedicamos a las famosas tapas españolas, una serie de pequeños bocadillos que se acompañan con aceitunas, queso y vino, y que se acostumbra a servir en bares y restaurantes. Por ahora llegamos al final de esta emisión de Horizonte Iberoamericano. Muchas gracias por su atención. Esperamos que nos sigan en nuestras redes sociales que aparecen en su pantalla o nos escriban a un correo a horizonteiberoamericano.edu.mx para enviarnos sus opiniones, comentarios y sugerencias. Y los invitamos a que no se pierda nuestra próxima emisión. Se despiden de ustedes, Camila Miranda y Orlando Hernández. Hasta entonces. Camila Miranda y Orlando Hernández. Camila Miranda.